Muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con super giros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu super giros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota el número 5.